Buenas noches, querida familia, concluyendo esta presentación y recepción de cartas credenciales de tres embajadores, hermanos, amigos, han sido horas en las que hemos compartido, de partido, aprendido y yo quiero subrayar que toda esta historia que nos une, toda la historia que nuestro presidente ha expuesto tiene que ver con el futuro, es una historia pasada, es el pasado, pero no es el pasado porque todo eso nos hace hoy y nos lleva hacia el futuro y todos los pueblos y sobre todo los pueblos que venimos de luchas, batallas, conflictos, todos los pueblos trabajamos todos los días con confianza, esperanza, optimismo para construir un futuro mejor y que bueno confirmar que tenemos tantos amigos, que hay tanta hermandad con Nicaragua, con el pueblo nicaragüense, tanta voluntad de seguir cooperando y seguir afianzando programas y proyectos que representen bienestar para las familias nicaragüenses, que representen contribución a la restitución de derechos esenciales como el agua, la energía, el saneamiento, la educación. Así que yo percibo que momentos como estos son momentos importantes porque por un lado estamos recordando epopeyas históricas y desde esas epopeyas históricas nos encontramos en el espíritu formidable de luchas, batallas, heroísmo para crear un futuro mejor a partir de nuestra voluntad y nuestro compromiso de luchar, ahora que no hay guerra, de luchar para vencer la pobreza y para crear todos juntos la prosperidad que queremos, la prosperidad que merecemos. Así es que tenemos los días que vienen, son días festivos, pero son días de trabajo también. Aquí nosotros seguimos trabajando en la seguridad de que en esta Nicaragua nuestra estamos unidos por la intención de crear todos juntos un futuro de paz, de tranquilidad, de seguridad, más paz, más tranquilidad, más seguridad, más unidad, más armonía, más trabajo para poder progresar y prosperar. Muchas gracias. Gracias compañera.